FBR está revolucionando el proceso de construcción residencial como nunca antes. En cuanto un comprador ponga un pie en un centro de construcción podrá elegir entre diseños de casas de arquitectura moderna y de alta calidad optimizados específicamente para el robot de construcción Adrián X con el objetivo de ofrecer velocidad, precisión, seguridad y reducción de residuos en todo el proceso de construcción. ¿Tiene una idea de diseño propia? El exclusivo software de diseño arquitectónico de FBR conocido como TAD puede transformar cualquier boceto de pared en información de bloques optimizada que el robot de construcción Adrián X puede colocar teniendo en cuenta de forma intuitiva los códigos de construcción de cualquier sitio en la que se construye la casa. Una vez firmados los planos finales y el contrato comienza la verdadera magia de la tecnología de FBR, el software TAD es capaz de producir un modelo CAD 3D detallado que constituye la base a partir de la cual construye el robot de construcción Adrián X. También proporciona una lista completa de materiales contabilizando cada ladrillo y guardando los recortes que se utilizarán más adelante en la construcción. Esta fuente de datos tan precisa permite a los siguientes gremios encargar o prefabricar elementos como vigas de techos y marcos de ventanas para permitir una rápida instalación una vez que se haya completado la albañelería. Cuando el robot de construcción Adrián X llega a la obra, estudia los puntos de datos de la losa para asegurarse de que coincide perfectamente con el modelo 3D y a continuación comienza el proceso de construcción. El Adrián X se carga con palets de ladrillos mediante el uso de un vehículo auxiliar. Estos palets se desembalan automáticamente mediante robots de desembalaje. Se cortan a medida si es necesario con una sierra interna y se transportan con una pluma telescópica con un alcance de hasta 25 metros. Una vez entregados a la cabeza de colocación, cada bloque se aplica con adhesivo de construcción que se adhiere dos veces más fuerte que el mortero tradicional y luego se coloca con precisión. Actualmente Adrián X puede construir una vivienda típica de cuatro dormitorios y dos baños en poco más de 24 horas. En Australia Occidental, sede de FBR, las operaciones de construcción sólo pueden realizarse entre las 7 y las 19 horas, de lunes a sábado. Sin embargo, en otros sitios del mundo pueden ser durante las 24 horas. Una vez que el componente de albañelería sea completado según las especificaciones exactas, los siguientes oficios llegan para continuar el proceso de construcción. El robot de construcción Adrián X construye con tal precisión que supone un importante ahorro de costos y tiempo para el constructor y el dueño de la vivienda. Una vez cerrada esta nueva casa y entregadas las llaves a los dueños, el robot de construcción Adrián X puede pasar a su siguiente tarea de construcción residencial. FBR Innovación en Proceso